¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tecnología y negocios a través de la alianza informativa digital TV GO y Fuego TV llegando a todo el Perú en más de cien cable operadores. Estamos aquí en la ciudad de Lima en el catorce punto tres de la señal digital abierta. Estamos en el canal treinta de Vez Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el siete nueve dos de cable más y en el veintitrés punto uno para Lima Este de Cable Mundo. Un saludo para toda la gente que nos ve en todo el país. Se han olvidado de ponerme la tecnología de geolocalización. Este atención por favor puedan activar la la plataforma digital que permita identificar desde dónde nos están viendo en todo el Perú con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar un poco de teatro y de un suceso que ha ocurrido hace unos días nomás a nivel cultural. Una obra de teatro espectacular. Y para eso hemos invitado a Horacio Rafart. Él es actor argentino y productor integrante de La Cuarta Pared, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acaba de terminar ayer una obra teatral aquí en Miraflores en el Centro Cultural Ricardo Palma, el Joker. Sí, sí, sí. Es una versión de la película, pero como comentábamos en Off, el texto es totalmente nuestro. Y el Joker lo usamos como un puntapié inicial para hablar de ciertas cosas que nosotros queremos hablar con respecto a las situaciones sociales, sobre todo a la salud mental y a un montón de cuestiones de injusticia de la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Horacio Rafart es un actor argentino que viene constantemente, ha tenido exitosas obras de teatro puestas en escena, inspiradas en la literatura argentina, como por ejemplo Rayuela, el túnel, y son obras que también se han presentado en otros países, en Colombia, en Ecuador, en Chile con mucho éxito y en Argentina también. ¿No? Cuéntanos un poco, Horacio, cómo surge la posibilidad de andar de gira todos los años, aunque la pandemia, cuéntanos también tu experiencia al respecto, ¿no? De cómo se pudo reinventar o cómo han podido sobreponerse, ¿no? Y ahora con esta obra exitosa que han tenido aquí en Lima. Bueno, primero que todo no sabemos si estamos repuestos. Yo creo que la sociedad entera va a pasar por lo menos cinco o seis años más y vamos a ver cuáles son los resultados de esta pandemia, el impacto que ha causado en toda la gente. Yo particularmente estuve dos años sin trabajar. Lo primero que se ha cerrado eran todo lo que sea artes escénicas, cultura y todas esas cuestiones y bueno, hubo que aguantar, hubo que sobrevivir, pero bueno, las clases sociales más bajas son las que peor las pasaron. Nosotros hemos vivido muy de cerca, atento a la situación de este país, de Perú, ya que tenemos muchos amigos, tenemos familia y bueno, y hemos perdido muchísima gente y bueno, y hubo que superarlo y reinventarse, es tratar de seguir por lo menos aprovechando el tiempo ese de un parate en las artes escénicas para escribir, para evaluar, para repensarse, como para tomar carrera, hasta para cambiar de ideas, para ver cosas que quizás antes no veíamos, ¿no es cierto? No veíamos por ahí de la sociedad el hecho de que tuvimos que esperar una pandemia para darnos cuenta de que ahora tenemos que utilizar un trapo en la boca, que no podemos besar, que no podemos abrazar a la gente que queremos, que no podemos hacer un montón de cosas y sobre todo acostumbrarnos a la incertidumbre, mucha gente ha perdido su trabajo y eso genera mucha desesperación y en todos los países también genera mucha delincuencia, a ver, la gente desesperada sale a hacer lo que tenga que hacer, se ha quedado sin trabajo y bueno, y la gente tiene familia, tiene hijos, entonces quizás no juzgar a la sociedad desde ahí, sino lo que tenemos que replantearnos es la situación de los estados, del sistema, de los sistemas en los que vivimos, que no han tenido quizás la capacidad para poder ayudar, colaborar, enfrentar esta pandemia, ¿no? Claro que sí. Nosotros habíamos visto los hospitales saturados, supimos que no existía el oxígeno, que había que hacer cola, digamos, era un sálvese quien pueda. Y eso también lleva a que la gente saque la parte salvaje del sálvese quien pueda. Y eso va a ser una herida muy difícil de cicatrizar. Claro que sí, ¿no? Definitivamente los artistas son los que han sufrido bastante la parte de esta industria golpeada, ¿no? Pero sin embargo ustedes vienen con una propuesta sumamente novedosa, innovadora, inspirada, ¿no? En este personaje fabuloso, como también complejo, que también tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento, que tiene que ver por un lado la crisis social, política, y por otro lado los medios de comunicación, ¿no? Como este personaje, el Joker, ¿no? Que seguramente a saber de los comentarios que han aparecido, ¿no? En los videos que sale la gente totalmente emocionada por esta presentación, esta puesta en escena que han hecho con la cuarta pared de Argentina Horacio Rafart interpretando al Joker, ¿no? Y bueno, ¿cómo llevas toda esta actualidad, esta crisis, tanto política social como sanitaria, y también de los medios de comunicación a interpretarlo en este personaje que has presentado recientemente? Bueno, a ver, ahí has nombrado algo muy importante que yo me fijo mucho en los países donde vamos. El tema del rol importante que tienen los medios de comunicación, que al fin y al cabo los medios de comunicación no dejan de ser una herramienta más, a veces complicado, porque a veces vemos tapas de periódicos muy complicadas, existen mucho las fake news que nadie después las puede comprobar, hay una velocidad informativa terrible que, date cuenta, sin ir más lejos de lo que está pasando ahora en la guerra, Rusia-Ucrania, donde una de las partes de los poderes prohíbe todos los medios de comunicación, uy, perdón, todos los medios de comunicación y solamente se sabe una sola parte, y eso es complicado. Entonces yo me pregunto, ¿acá nos pasa también lo mismo? ¿El sistema quiere que nosotros sepamos solamente una parte? Entonces a veces las cosas malas, que son complicadas, se tapan y se ponen otro tipo de noticias. Es muy raro que exista, que pueda existir un debate profundo, un debate de ideas, y por ahí quizás el personaje, nosotros lo hemos tomado y hemos tocado bastante el tema, como que cuando alguien no tiene más salida, se siente acorralado, se siente humillado, qué sé yo, hay países donde, nosotros conversamos acá mucho con los taxistas, con la gente, y donde tienen 14 horas de labor, 14 horas manejando en el tránsito de Lima, y ellos nos dicen, después yo llego a mi casa y no quiero ver a mi mujer, no quiero escuchar a mis hijos, no quiero los problemas, pero la vida continúa, los niños se tienen que seguir educando, las familias tienen que generar eso, lo de la manada. A veces pienso que quizás los animales son mucho más inteligentes por ahí que los seres humanos, porque ellos tienen esa subsistencia que no se discute, saben cómo cuidarse. En cambio nosotros nos hemos transformado en una sociedad muy individualista, donde nos golpeamos, donde queremos ascender, donde todos nos llenan la cabeza del éxito, del triunfo, a costa de lo que sea, y así va a ser medio imposible construir una sociedad. A veces pienso que lo único que, nosotros nos llamó mucho la atención, nosotros recibimos un saludo de Ricardo Vareca, el técnico de la Selección Argentina, bueno, lo hemos colgado en las redes, él justo nos habló desde Italia, cuando estaba arreglando unas cosas con la padula, y empezamos a conversar con él, y después cuando posteamos eso, mucha gente nos decía cómo habíamos logrado eso, que eso era más importante que la palabra del presidente, y eso también nos llamó mucho la atención. Es increíble, como que una cosa que sea el fútbol, unifique, sea lo único que unifique a un país, y siempre y cuando sea un fútbol que le vaya bien, como le va muy bien ahora, cómo ha cambiado la selección peruana, después de tanto trabajo, pero atrás de eso hay un proceso de trabajo muy largo, y eso sin embargo por ahí en lo político no se ve, enseguida hay quienes le pegan, le pegan al que esté, ¿no es cierto? Y eso nos llamó mucho la atención, y eso también está muy manejado por los medios de comunicación, que a veces un dueño tiene 50 medios, entonces te transforma una verdad en 5 minutos. Claro que sí, interesante lo que comenta Horacio Rafart, el saludo que le hizo Ricardo Gareca al Joker, esto es un titular, va a ser noticia más tarde, que Ricardo Gareca haya llamado al Joker, tal vez ese es el as bajo la manga para los próximos partidos de la eliminatoria, pero ahí también hay un tema, porque es bien interesante también mencionar que la Cuarta Pared, en sus 3 décadas, 30 años, 30 años de trabajo, han desarrollado una interesante labor de dramaturgia, de construyendo, por ejemplo, obras de teatro como Rayuela, que se puede entender que no es una adaptación íntegramente, sino una reinterpretación, un rediseño, una deconstrucción de la obra de arte, y también, por el otro lado, relacionándolo con el tema de los temas populares, como por ejemplo, habías mencionado, La Cuarta Pared ha producido una obra inspirada en los hechos de Cromañón, con la banda de rock Los Callejeros, la pregunta es, ¿han hecho algo con respecto al fútbol? No, con respecto al fútbol no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, no nos causa controversia el tema del fútbol, porque ahí existe mucho el tema de la pasión, y la pasión es algo indiscutible, es indiscutible, como hablaba recién, cuando, ejemplo, acá Marcarian ganaba un partido, era Dios, cuando Marcarian perdía un partido, era el demonio, entonces, contra la pasión no se puede discutir. Y entonces, regresando un poco al personaje Joker, los medios endiosan, pero también te llevan a lo más bajo, entonces, es una crítica lo que ustedes proponen con el Joker, y por favor, coméntame, del Joker, si va a haber alguna presentación extra en Lima, y de ahí, ¿hacia dónde se van? ¿A qué países se van? No, ya hemos terminado una jornada de nueve semanas, de 36 funciones que hemos hecho acá, la finalizamos anoche, pero bueno, ahora volvemos a Argentina en pocos días, después tenemos Ecuador, tenemos Chile, tenemos Colombia, bueno, tenemos varios lugares pendientes, pero nosotros estamos siempre volviendo, tenemos cierto encanto con Lima, que fue a nivel internacional el país que nos abrió las puertas al mundo en el año 95, nosotros éramos jovencillos, teníamos muchas ilusiones, o sea, lo que descubrimos es que no teníamos ni idea ni nada, uno sale de la Argentina pensando con todo ese centralismo, ese egocentrismo de que todo está en el lugar de uno, y salimos y descubrimos América, descubrimos que teatro había en todos lados, desde los pequeños pueblitos, los grandes, hemos descubierto, conocido por suerte, a los grandes maestros de cada país, es más, la semana pasada, o hace años que yo quería conocer a alguien de acá de Perú, que siempre escuché hablar, que es Edgar Guillén, y esas cosas siempre de la dinámica del trabajo, así que me tomé el trabajo, lo rastré, lo ubiqué, y tuve una charla por teléfono, y él tiene 84 años, 84 años, y ahora tuvo un parate por la pandemia, y sigue siendo un emblema de este país, que quizás no todo el mundo lo conoce, pero a mí me pareció maravilloso, una persona encantadora, y antes de irnos, lo vamos a ir a visitar, no quiero dejar en el tintero, ese tipo de personas, personajes, que son emblemas de la cultura de este país, reconocidos en todo el mundo, pero a veces quizás, lo que hablábamos, la modernidad, la velocidad con que se bebe hoy, que ahora cualquiera, desde un teléfono, te genera una noticia, una información, se hace su propio canal, y empiezan a difundir, los youtubers, es otra cosa que quizás las personas grandes, no comprendemos, no es cierto, pero bueno, existen, existen, está, pero yo por lo pronto, hay muchos de, actores, o gente muy importante, de la cultura, o de la política, de los diferentes países, que quiero conocer, que quiero felicitar, que quiero, porque admiro, aunque no los conozca, personalmente, claro que sí, bueno, excelente, que hayas mencionado, a este actor, Edgar Guillén, que es como un emprendedor, a lo largo de los años, y que sigue vigente, en su casa, haciendo monólogos, espectaculares, así que, qué bueno que lo reconozcas, y bueno, se nos ha acabado el tiempo, Horacio, muchas gracias, por tu participación, en el programa, tecnología y negocios, felicitaciones, por el suceso, teatral, que ha ocurrido, aquí en Lima, con el Joker, y los mejores deseos, en la gira que se viene, Ecuador, Colombia, Chile, esta obra, súper recomendada, producida por la, empresa teatral, Argentina, Cuarta Pared, y protagonizada, por el actor argentino, Horacio Raffar, muchas gracias, por tu participación. Bueno, muchas gracias, a vos, y bueno, y a toda la producción, a David, y bueno, y a todos, a todos, gracias, gracias a este país. Bien, muchas gracias, Horacio, y nos vamos a una pausa comercial, y regresamos con más tecnología y negocios, aquí en Fuego TV. Fuego TV desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana, y a las ocho de la noche, el análisis más completo, de lo que ocurre en el Perú y el mundo, por fuego, por fuego, enciende tu vida. Hay de decoraciones, comunícate ahora mismo, comunícate ahora mismo, al 980-898-677, marcar el número ahora mismo, hay de decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana, a través, a través de nuestra alianza informativa, Digital TV Go, Digital TV Go, y Fuego, enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones en todo el país, y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, nos acompaña en este bloque Sonia Ceballos, ella es presidenta de Aceduf, la Asociación de Defensa del Usuario Financiero. Bienvenida, Sonia, al programa. Muchas gracias, señor Juan José. Bueno, cuéntanos un poco de tu asociación, cómo surge la iniciativa de asociarse, valga la redundancia, y luchar por velar por los derechos de los usuarios que consumimos habitualmente y a veces tenemos problemas con los bancos. Bueno, nosotros iniciamos como asociación con personalidad jurídica en noviembre de 2020, pero venimos peleando por la defensa de los deudores financieros que han surgido de la pandemia desde marzo de 2020. Como se sabe, los clientes, los que trabajan con los bancos a todo nivel, bancos, cajas, cooperativas, muchos de ellos fueron por las cuarentenas privados de trabajar. Aparte de eso, siendo trabajadores formales, se les pidió, bueno, seguir generando su sustento, también fueron despedidos en base a la suspensión perfecta o porque las empresas cerraron, entonces perdieron la posibilidad de pagar, de cumplir sus obligaciones con los bancos. Entonces, debido al acoso, al hostigamiento de los bancos, nosotros nos formamos como asociación, un grupo de personas interesadas en esto y nos agrupamos. Claro que sí, justamente en el diario Gestión ha mencionado esta noticia, según Asbank, que el 59% de peruanos frecuentemente gasta más de lo que gana. Por ejemplo, ese es un tema para verlo a profundidad, porque también es parte de una problemática. Sí, los bancos tienen una tendencia a ser muy abusivos primero, y no podría decir porque ofrecen productos de manera engañosa, no, sino que a la hora de generar la deuda empiezan a accionar de alguna manera que para eso necesitan el apoyo de la defensa del consumidor, no, y que se tengan que salvaguardar al usuario. Pero también hay una problemática que es económica, no, la gente gasta mucho con tarjeta de crédito, la gente consume, no, va a una pollería, por ejemplo, y paga un pollo, una oferta de pollo en cuotas, no. La gente compra trago, no, cerveza en cuotas, no, y eso es un hábito que el mismo sistema financiero lo ha promovido y que pronto la normativa, la legislación lo ha permitido, no. Bueno, sí, también hay que tener en cuenta que los usuarios, o sea, todos los ciudadanos no tenemos educación financiera, ¿no? Por otro lado, las leyes benefician desde siempre a los bancos, a las empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 1249 del Código Civil en el que se le permite a los bancos desde que se inició, o sea, desde que estuvo activo esas normas, que el banco pudiera capitalizar intereses. O sea, en otros países no sucede eso, ¿no? Te endeudas, los intereses corren, pero si te, o sea, adquieres un crédito, te endeudas, los intereses corren y si no puedes pagar esos mismos intereses se vuelven a capitalizar haciendo las deudas impagables, ¿no? Más allá de que no haya cárcel por deudas, la forma en que tienen de trabajar los bancos es lo que está permitiendo este abuso, ¿no? También están yendo en contra del Código de Defensa del Consumidor en el que se les permite llamar, acosar de forma incesante a la gente, ¿no? Esto ha hecho que mayormente en provincias haya casos de suicidios, por ejemplo, ¿no? En Juliaca, en Puno, en Junín ha habido ese tipo de asuntos, de problemas. Claro que sí, ¿no? Por un lado está el tema de la presión que ejercen los bancos o las consultoras jurídicas que absorben, ¿no? Entiendo que a veces estas deudas se compran en grandes bolsones que después empiezan a rematarse y después se hace una ejecución, pero que de pronto también cometen abusos, ¿no? Por otro lado está el tema que está siendo muy recurrente, es que a la gente le están robando plata por haber comprado en línea, por ejemplo, ¿no? Grandes robos a gente pronto que está vulnerable, gente mayor que utiliza un smartphone o un aplicativo bancario y que caen, te mandan mensajes de SMS, ¿no? Con links diciendo tu cuenta ha sido bloqueada y tú ingenuamente le das entrar y te roban, ¿no? Y eso también es una problemática, ¿no? Porque ahí el banco también tiene una fuerte, una fuerza legal que se lava las manos, ¿no? Concretamente, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, lo segundo que comenté es un tema policial, ¿no? Pero lo primero es que, como le repito, las leyes están dadas y muchas de ellas son aprovechadas por los bancos, ¿no? Hay un código de defensa del consumidor que no se respeta, en el inciso artículo 62 de ese mismo código, dice ahí que una de las partes, ¿no? Que no se tiene que, no está permitido por parte de las entidades bancarias enviar documentos que asemejen una notificación judicial cuando no hay un proceso judicial en curso. Tenemos casos de personas a las que se le ha colocado un papel en su casa diciendo que se le va a embargar el bien, ¿no? A la propiedad solamente por deber 6 mil soles. Acuérdense también de que ha existido el tema de los refinanciamientos unilaterales desde esa fecha. Nosotros estamos promoviendo con la norma SBS 1870, que no ha sido respetada por los bancos, que se acerquen estos mismos bancos que hagan el trabajo, que están haciendo sus estudios de cobranza, pero en lugar de abusar de su condición de dominio, se acerquen a sus clientes para consultarles verdaderamente cuál es su realidad económica y que puedan pagar de acuerdo a ella, ¿no? No a lo que creen los bancos que puedan hacerlo, ¿no? Claro que sí. Esto es un llamado para toda la gente porque en Fuego TV nos ven en todo el país a través de más de 100 cableoperadores. Estamos en el canal 30 de Vez Cable, en el 792 de Cable Más y en el 23.1. Aquí en la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre y ya me están avisando en qué ciudades estamos siendo conectados en este momento. Atención para toda la gente de Guaura, la gente de Casma, la gente de Iquitos, un saludo para la gente de Oxapampa también. Atención a todas estas personas que han tenido problemas, a la gente de Yauyos también que se conecta y que tienen problemas, ya sea con el tema de las deudas financieras o que han sido estafadas y que el banco simplemente no está respondiendo por ustedes como usuarios, es el momento de que puedan contactar. Atención con la ACDUF, es la Asociación en Defensa del Usuario Financiero. Es una asociación a nivel nacional y que están convocando a toda la gente. Tú que tienes problemas, que estás con la tarjeta bloqueada injustamente tal vez, cuando de pronto de 5 mil soles y te hacen todo un problema, te empapelan la casa, pegan, vienen, te tocan la puerta o amedrentan a tu familia con llamadas insistentes por 5 mil soles cuando los políticos están que se levantan el peso del país, se embolsan millones de soles, miles de dólares. Hemos estado viendo el domingo como una política peruana, hija de un político que lamentablemente le pusieron ese rótulo de la rata y que siguen haciendo lo mismo. Qué vergüenza este país. Así que para toda esa gente que quiere y que es injusto que les empiecen a amedrentar por 5 mil soles cuando hay gente que se está robando miles de millones de soles aquí en el país. Eso es una vergüenza. Pero para toda la gente, los usuarios que necesitan ayuda, para eso está la doctora Sonia Ceballos. Ella es la presidenta de la Asociación en Defensa del Usuario Financiero. Para toda la gente del Perú Profundo, prontamente vamos a estar en Fuego TV, en Wynn, en el canal de Movistar. Y vamos a estar dando más detalles porque esa letra del productor es de médico boticario. Así que volvemos al tema serio. Sonia, por favor, a toda la gente, ¿qué les puedes ofrecer? ¿Cuánta gente alberga esta asociación y qué les puedes ofrecer a la gente que se quiera acercar a tu institución? Me gustaría comentar antes de eso que tenemos publicaciones en nuestra página. Les agradeceríamos que nos sigan. Nuestra asociación está básicamente orientada a la lucha, a la defensa por medio de la orientación e información. Los usuarios aclarar, yo no soy economista, no soy abogada, pero tenemos especialistas y dentro de la asociación que los pueden ayudar a orientar de forma gratuita. Somos una organización sin fines de lucro. En marzo, el 20 de marzo de 2020, se dio un salvataje financiero por más de 400 millones de soles a la banca, al oligopolio bancario peruano. Teniendo millones, teniendo capitales en diferentes empresas que no cerraron, como por ejemplo los supermercados, farmacias, laboratorios farmacéuticos que se aprovecharon de la pandemia y la gente que se estaba enfermando, se les dio dinero por medio del presidente Vizcarra y su ministro de Economía en ese momento. Ese dinero es muy aparte de lo que se ha dado por medio de Reactiva Perú, que también se les dio a las grandes empresas en un gran porcentaje. Luego de eso, en abril de 2021, se le ha dado por medio del ministro de Economía en ese momento, Waldo Mendoza, en la gestión Sagasti, bonos de dinero del Estado peruano a las cajas y financieras. Hace poco, el 7 de marzo, el lunes 7 de marzo, hemos tenido un evento en el Congreso en el que las mismas cajas cooperativas, microfinancieras, están pidiendo que se les reactive, que se reactive entre comillas a las MIPES por medio de ellos. Nosotros estamos solicitando que se declare de obligatoriedad la norma SBS 1870, por la cual el SBS, que es el ente regulador de los bancos, les pedía, les sugería, pero no los obligaba a poder acercarse a sus clientes y consultar de acuerdo a su realidad económica el pago de sus obligaciones. Obviamente no íbamos a salir a las centrales de riesgo, ya somos clientes castigados, pero por lo menos ya habríamos salido poco a poco de esto, sin perjuicio de la tranquilidad, de la salud mental y de la vida de la población. Que se declare la norma SBS como obligatoria para todos los bancos y si alguien pretende reactivar a las MIPES, a las microempresas que se han quedado endeudadas y muchas han cerrado, que se dé créditos blandos por medio del Banco de la Nación, no a través de las financieras o bancos que ya han recibido bastante dinero por parte de nosotros, ¿no? Claro que sí, definitivamente la ACEDUF tiene las cosas claras, así que la gente que necesite orientación, que salvaguarde también su integridad psicológica también, porque la gente empieza a presionar, o mejor dicho, las financieras, los estudios de abogados, ¿no? A veces incluso la persona que tiene la deuda no vive en la casa donde está registrado, ahí vive su mamá, vive la abuela, entonces empiezan a atormentar a la gente, ¿no? Empiezan a hacer llamadas, ¿no? Y justo lo está diciendo Sonia, ¿no? Eso está prohibido, eso de hacer una simulación de carta, de ponerle último juicio, ¿no? Le van a poner próximo juicio, próxima apertura judicial, la palabra judicial grandota, ¿no? Y en realidad son papeles sin mayor valor, ¿no? Pero que sin embargo eso puede generar un malestar, ¿no? Un malestar a una persona mayor, así que, y esta gente no ve por eso, no ve por esas consecuencias, puede generar la muerte también, ¿no? Puede generar un derrame cerebral porque la gente se empieza a asustar, ¿no? El hijo tal vez se ha endeudado para conseguir una moto, ¿no? Y consiguió cinco mil soles y, bueno, y de pronto se le retrasan los pagos como le puede ocurrir a cualquier peruano, ¿no? Pero de ahí a que empiecen a atormentar y empiecen a hacer este tipo de triquiñuelas, ¿no? Este, es sumamente lamentable, pero qué bien que exista la ACEDUF, ¿no? La Asociación en Defensa del Usuario Financiero, ¿no? Y que vea este tipo de cosas y que se esté promoviendo a un nivel normativo, ¿no? Para que se pueda legislar y también ordenar este tipo de cosas. Eso no puede ocurrir más, reitero, mientras los políticos, los grandes empresarios, corruptos, mafiosos, se vienen robando, ¿no? La riqueza del Perú, ¿no? Siempre lo más injusto es que la gente del pueblo, la gente de a pie, el usuario que humildemente ha podido conseguir una tarjetita con una pequeña línea de crédito, ¿no? Se metan contra él, ¿no? Eso es sumamente lamentable que en el Perú todavía ha sido ocurriendo y por eso desde Fuego TV estamos promoviendo, ¿no? Atención, tú, usuario, que sientes que estás siendo maltratado por tu entidad financiera, está Sonia Ceballos, la presidenta de Aceduf, ¿no? La asociación en defensa del usuario financiero, por favor, todo el Perú te está viendo, Sonia, manda un mensaje a toda la gente, un saludo de, para Fuego TV, para toda la gente de Fuego TV e invítalos a que te contacten en tus redes sociales, ¿no? Este, la gente que necesite ayuda, por favor, es el momento. Sí, quisiera agregar tres cositas más. Hay un proyecto de ley que ya se ha llevado al Congreso, que es el proyecto 457, se ha entregado a una congresista de la bancada oficialista. Este proyecto de ley pretendería también ser un salvataje financiero nuevamente, ¿no? Porque se piensa comprar con esto, se propone comprar con esta ley si es que se da la cartera de morosos de los bancos y financieras. Esto es inaceptable. Nuevamente más dinero para esas empresas que lucran con la necesidad de la gente no es posible. Entonces, desde aquí también un aviso a la opinión pública, a los congresistas con quienes ya también nos hemos contactado, por favor, que esa moción sea desechada, que se vea de obligatoriedad de la norma SBS 1870 nuevamente. El ente regulador la mencionó, la declaró, la normó en el 2020. Nadie le ha hecho caso, los bancos se le han pasado por alto. Y bueno, si desean alguna orientación, también le agradeceríamos que se contacte con nosotros. Tenemos una página de Facebook, grupos de WhatsApp, en el que brindamos orientación completamente gratuita, sin ningún tinte partidario ni orientación hacia ningún grupo político, como ya nos ha pasado de conocimiento con otros colectivos y asociaciones. Dice que de lucha. Bien, muchas gracias, Sonia. ¿Cómo le cuentan en el Facebook? A CEDUF. Asociación en Defensa del Usuario Financiero. Así, atención. Asociación en Defensa. ¿Me puedo dar un número de teléfono? Sí, por favor. Sí, mi número es el 980-887168. Ahí me pueden contactar todo el tiempo. ¿Otra vez, por favor? 980-887168. Asociación en Defensa del Usuario Financiero. Usuario Financiero. Atención para toda la gente que necesita ayuda. Nos encuentran en redes, en Twitter y Facebook. Twitter y Facebook. A CEDUF, Asociación en Defensa del Usuario Financiero. Muchas gracias, Sonia, por tu participación. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios. Vamos a hablar de empoderamiento femenino. Atención, áquense aquí, que estamos con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Regresamos. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través. A través. De nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 campeonaturas en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través. A través. De nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 campeonaturas en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú. Y los mercados globales nos acompaña en este bloque Vanessa Olascuaga. Ella es experta en importaciones y nos va a hablar un poco de posibilidades de negocio. Oportunidades de negocio para peruanos. ¿No? Para salir a exportar. ¿No? ¿Cómo te va Vanessa? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco de lo que estás promoviendo en estos tiempos de reinvención de negocios. Donde la gente justo estaba viendo aquí una noticia. Por ejemplo, ha crecido el número de ninis. ¿Qué son los ninis? Estos chicos pues que no, ni trabajan, ni estudian, ¿no? Están en nada, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede ser una oportunidad súper interesante para ellos. En buscar oportunidades no solo en Perú, sino fuera de ellos, ¿no? ¿Qué negocios son los que has estado promoviendo últimamente, Vanessa? Sí, claro. Promovemos las importaciones como una oportunidad de negocio. En realidad, lo que mencionas es muy importante. Ahora, todas las personas, desde muy jóvenes, pueden incursionar en este negocio. Este negocio puede inclusive darles desde el 100% al 300% de margen de rentabilidad. Ya que la mayoría de productos que podemos ver a nuestro alrededor aquí, sobre todo de tecnología, son importados. En su mayoría provienen de China, pero importamos en realidad de todos los países, ¿no? Claro que sí, la importación de productos chinos ha crecido mucho. Hay muchas marcas, ¿no? Y grandes marcas en el Perú que se ensamblan en China, ¿no? Y en ese sentido es importante porque Vanessa Olascuada también organiza una suerte de delegaciones empresariales para ir a los grandes eventos, exposiciones, ferias que hay en China, que deben ser megaferias también, ¿no? Entonces, según tu experiencia, Vanessa, cuéntanos cuáles son los productos que has podido promover a través de estas actividades, por ejemplo, que han ido a China con empresarios. ¿Qué marcas se han creado? ¿De qué rubro son los que han podido desarrollar? Sí. Grandes marcas fabrican en China. En realidad, las más importantes. Tenemos desde Apple, tenemos Volkswagen, por ejemplo. Todas las marcas que nosotros podemos ver de manera internacional o fabrican en China o alguna de sus partes, accesorios o se ensamblan también, como mencionaste, en China. Entonces, estamos hablando de la fábrica del mundo. Si bien es cierto, realizo misiones comerciales, ahora están paradas, ¿no? Debido a la pandemia del COVID-19, inclusive la ciudad de Shenzhen, como hemos visto en las noticias, el lunes se ha cerrado, clausurado. Entonces, eso ha originado que paren las importaciones de esta ciudad. Todos los productos, esta ciudad fabrica productos tecnológicos. Entonces, eso está un poco en stand-by. Ahora, nosotros somos especialistas e importamos de manera directa productos como, por ejemplo, vehículos eléctricos. Tenemos bicimotos eléctricas, motos eléctricas también, scooters y también, aparte de eso, tenemos una línea gamer de tecnología, la marca es Drace. Muy fuerte, igual que los vehículos eléctricos que la marca es Moving, vendemos en todos los retailers del país, en las principales plataformas. ¡Qué interesante! ¿Cómo has venido desarrollando, Vanessa, estas dos marcas? ¿Qué tipo de productos gamer son los que están importando? Tenemos las sillas gamer, sillas que son bastante cómodas, tenemos diferentes modelos, diferentes opciones para todos tipos de clientes, depende del uso que le vayan a dar. También tenemos productos que son periféricos, como tenemos teclados, mouse, y todos los accesorios para computadoras de la línea gamer, con luces RGB. Porque vemos que esta tendencia es bastante fuerte y se ha acentuado más, inclusive a raíz de la pandemia, porque hubo mucho trabajo relacionado al home office. Entonces, desde ahí se ha buscado la comodidad y también trabajar a gusto desde casa. Creo que sí, qué interesante esta novedad que nos comenta Vanessa Olascuaga, y es una experta en importaciones, y trabaja mucho el tema del empoderamiento femenino, es speaker internacional también, y qué interesante que hayan acertado con dos rubros sumamente segmentados, específicos y de mucho éxito. Por un lado, los juegos en línea, y estos productos que puedan mejorar la experiencia del gamer, las sillas con ergonomía, y los periféricos, por ejemplo, los teclados, ese tipo de cosas son sumamente detallados para la gente que tiene esta experiencia de juego. Y también los vehículos eléctricos, el parque automotor cada vez más viene mutando, la gente cada vez más viene apelando también a subir el combustible también, eso también es una excusa para también comprarte una motito eléctrica, un scooter para ir de acá al paradero a comprar pan, son cosas que empiezan a renovar el panorama en el país, en el mercado peruano, y es sumamente interesante. Háblanos un poco más del tema de la distribución, me parece súper interesante que estén en el sector retail a nivel nacional, cómo ha ido la experiencia, la compra presencial, la compra en línea, cómo les ha ido con ese tema. Sí, relacionado a los vehículos eléctricos, como bien mencionas, es la tendencia mundial, en un futuro todos vamos a poder movilizarnos en vehículos eléctricos, no solamente en motos, bicimotos, scooters, sino también en autos. Eso ya es una realidad en el extranjero y esperamos que se pueda implementar en nuestro país. Como también, tienes mucha razón acerca del alza del combustible, eso también depende de factores internacionales, entre ellos está la guerra que estamos viviendo, bueno, entre Rusia y Ucrania, entonces esto ha agilizado el incremento de la compra de vehículos eléctricos, también por comodidad y porque el tráfico que vivimos acá en esta ciudad es bastante complicado. Entonces, estos vehículos nosotros los vendemos a través de retails, tenemos un servicio post-venta muy fuerte, trabajamos con servicio técnico, atendemos a los clientes de la mejor manera, y también vendemos todo lo que son accesorios, repuestos, partes. Entonces, buscamos que los clientes no solo compren estos productos, sino que tengan la mejor experiencia post-venta. El sistema logístico también distribuimos a todo el país, a través de las principales agencias de carga que tenemos aquí, y a través también de los retails, como te mencioné, estamos con los vehículos eléctricos en Ripley, en Falabella, en todo el grupo InRetail, entonces son productos de muy buena calidad, nos hemos enfocado en que vender productos de calidad y tener el mejor servicio post-venta. Claro que sí, eso es importante, sobre todo el servicio post-venta, porque ha habido muchos casos con este tema de la novedad, de las motos eléctricas, y de pronto duraban un año y necesitaban mantenimiento, reparación, cambio de repuestos, pero sin embargo no había un servicio técnico. Entonces, ahí hay una marca, ¿cómo se llama la marca, perdón? Moving. Moving, que se vende en Saga Falabella, en Ripley, en el sector retail en general, y que ofrece un servicio técnico, así que, atención, para toda la gente que quiera comprarse, que esté pensando en comprarse un vehículo eléctrico, pueden ver las especificaciones, pueden saber más de esta marca, garantía total del programa Tecnología y Negocios, y de Vanessa Olascoaga, una experta en importaciones, y que trae al mercado peruano estas dos marcas importantes. Por un lado, una línea de vehículos eléctricos, y por otro lado, innovaciones en general. Eso es, bueno, una línea para, una marca para gamers, lo cual es sumamente novedoso. Y todo se vende en el sector retail. ¿Cuánto tiempo ya tienen en el mercado y cómo les va? Sí, estas marcas ya tienen más de tres años en el mercado. Son marcas que ya están consolidadas. Como te mencioné, nos hemos enfocado en vender productos de calidad a un buen precio, que sean accesibles para el público, y también en el servicio post-venta. Dar un buen servicio para que estas marcas sigan creciendo. Esos son productos importados directamente por nosotros. Nosotros trabajamos con marca propia. Vemos todo el proceso de la compra, de la importación, hasta el producto puesto en nuestro almacén y también vendido al público. Buenísimo, buenísimo. Vanessa Olascoaga, ella es experta en importaciones, haciendo esta convocatoria, no solo promocionando estas dos marcas, que son marcas propias que están trayendo ya hace algunos años y con buen pie en el mercado peruano, pero también haciendo la convocatoria para la gente que quiera ir a importar o crear una marca también. Entonces, Vanessa Olascoaga les puede ofrecer toda esa ruta, se puede convertir en una consultora y como una mentora también, para que la gente quiera emprender una marca propia, ella, Vanessa Olascoaga, y con todo su equipo técnico de garantía y de experiencia, los puede ayudar y los puede llevar al éxito. ¿Qué tipo de productos o marcas son los que la gente está interesada de los que ustedes han estado asesorando últimamente? Sí, en realidad tengo clientes relacionados a la consultoría de todos los rubros. Tengo clientes que están interesados en traer una lancha, por ejemplo, un bote para ellos mismos, como tengo clientes que están en el rubro de ferretería construcción y traen contenedores relacionados a este rubro. Entonces, la consultoría es para aquel que está importando y quiere minimizar sus costos de importación, porque no conoce en sí todo el proceso, no sabe cómo ahorrar en este proceso, y también para las personas que quieren iniciar en este negocio, para que puedan minimizar el riesgo a equivocarse, a evitar errores. Entonces, inclusive este sábado, tengo una clase gratuita para todos ellos, a las 9 de la mañana, los invito a participar para que tengan esta masterclass y ustedes tengan la información necesaria, orientarse para poder iniciar en este negocio de importaciones de manera propia. Creo que sí, para toda la gente que quiere importar, que quiere emprender algún negocio en las importaciones, esta es la oportunidad. Este sábado a las 9 de la mañana, Vanessa Olascuaga es una experta en importaciones internacionales speaker a nivel global, que les va a ofrecer una introducción de cómo es la figura del tema de las importaciones en la actualidad. Hay mucha gente que piensa que si viajas nomás compras, como que si estuvieras en un kiosco y te regresas con tu maleta. No, no, no. Es un tema sumamente complejo, involucra una normativa, una legislación internacional, precios de transferencia, control de calidad. Tú puedes traer tu mercadería y puedes llegar aquí al puerto y se puede quedar un mes ahí decomisado. Y esos 30 días tienen un sobrecosto en el almacén. Todas esas cosas, esa logística compleja, Vanessa Olascuaga lo maneja muy bien y que les puede ofrecer a manera de consultoría la optimización de esa importación. Con garantía de este programa Tecnología y Negocios, Vanessa Olascuaga ofrece consultoría en importaciones internacionales y este sábado va a realizar una conferencia, va a realizar una introducción, una inducción en lo que es el tema de las importaciones. ¿Esto va a ser virtual? Cuéntanos un poco. Sí, va a ser de manera virtual. A las personas que se inscriban en esta clase gratuita, les vamos a crear un link para que puedan conectarse a la clase mediante Google Meet y puedan tener acceso a la información. Es una información valiosa que les va a servir para poder iniciar y que puedan invertir su dinero de manera correcta, ya que, como mencionas, en realidad, todo lo relacionado a importaciones se lleva de manera legal. Entonces, es mejor evitar equivocarnos, evitar errores, y poder hablar el mismo lenguaje que hablan todos los operadores de comercio internacional. Desde el proveedor, tenemos el agente de carga, de aduana, la aseguradora de carga, entonces, la naviera, el puerto, poder hablar con todos estos agentes y poder realizar nuestras importaciones de manera exitosa. Excelente, Vanessa, felicitaciones por el gran trabajo que realizas, promoviendo las importaciones de peruanos que quieren incursionar, quieren emprender en el tema de crear una marca propia, y quisiera que, por favor, puedas hacer una mención, invitando a toda la gente de Fuego TV que nos están viendo en todo el Perú a través de más de 100 cableoperadores, a que puedan consumir tus marcas. Me parece súper interesante estas dos marcas que estás promoviendo, que estás importando, que estás vendiendo muy bien en el mercado, y por favor, a toda la gente de Fuego TV, atención, porque son dos públicos distintos, aunque también tienen algo de sintonía, porque ambos son, digamos, innovadores, son modernistas, por un lado, la gente que quisiera comprar vehículos eléctricos, y por otro lado, la gente gamer, atención los papás, atención los muchachos que están conectados en Fuego TV, esta marca también súper interesante, por favor, a esta cámara puedas hacer la mención de estas dos marcas importantes. Los invito a todos a participar en esta clase gratuita que se va a realizar este sábado a las 9 de la mañana, inscríbanse a través de mis redes sociales, en esta clase van a aprender todas las nociones básicas para poder importar de manera exitosa. Vamos a ver tres pasos básicos para que logren importar de la mejor manera. también los invito a que puedan conocer nuestras marcas, una de ellas se llama Moving, que es de vehículos eléctricos, y la otra se llama DRACE, que está relacionada a todo el mundo gamer. Son unas marcas que están muy posicionadas, de la mejor calidad y con el mejor servicio post-venta. Excelente, excelente, Vanessa, felicitaciones una vez más por el gran trabajo que vienes realizando. Estas dos marcas superinteresantes que ya van a empezar a dar que hablar en el mercado peruano y también en los medios de comunicación. Atención, una vez más, a los importadores, a la gente que quiere importar, los peruanos, los ninis que están en nada, han crecido, 28 mil adolescentes han aumentado ahora los ninis, al menos acá tenemos un jovencito que está trabajando, el amigo Kevin que es el productor general, ahora, de nini pasó a ser un productor consagrado. Así que, atención, para toda la gente que quiera importar, traer productos de China, crear una marca propia, superinteresante esto, porque lo puedes vender en el mercado peruano, mercado regional, Colombia, Chile, con garantía de calidad y sobre todo con la garantía de que no vas a gastar más de lo que es la inversión en importar, que no va a haber sobrecostos por desconocimiento, por alguna normativa que haya faltado, algún estándar de calidad que se les haya escapado al momento de traerlo, no, acá con Vanessa Olascuaga garantía de que la importación llegue al Perú de la mejor calidad y listos para competir en el mercado peruano. Por favor, bueno, ya hiciste la invitación a la gente, ¿dónde pueden averiguar para inscribirse en el evento del sábado? Sí, a través de mis redes sociales pueden buscarme como Vanessa Olascuaga en todas las redes sociales y ahí se pueden inscribir directamente. A través de todos mis años de experiencia les voy a enseñar a importar de la mejor manera y de una manera exitosa. Excelente, excelente Vanessa, felicitaciones a toda la gente que trabaja contigo, ¿no? Y lo mejor para este sábado, ojalá que la gente pueda asistir, ¿no? A través de esta invitación de Fuego TV, ¿no? Y con esto nos vamos, muchas gracias una vez más por tu participación en el programa de negocios. Nos vemos la próxima semana, adiós mediante, con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. ¡Gracias! ¡Gracias!